buenos días bueno bienvenidos a todos a esta este webinar esta sesión explicativa de nuestro sistema psc portables fin del control básicamente lo que vamos a explicar en la sesión de hoy es pues qué es lo que hace este sistema que está concebido básicamente para poder hacer un seguimiento de la evolución de la salud de los de los cabezales de las máquinas en principio está basado en la tecnología de nuestro láser lc50 digilo como vais a ver a continuación y bueno se pueden controlar diversos parámetros como la dilatación los saltos axial y radial las vibraciones todo ello una forma bastante fácil y rápida entonces bueno lo que vamos a hacer es irnos a al taller y que lo veáis pues realmente como como son los diferentes pasos que hay que dar para poder hacer este estos test tener en cuenta que hemos abierto el chat de preguntas y respuestas os rogamos que a medida que vayáis teniendo pues dudas o sugerencias nos vayáis escribiendo y después de el pequeño vídeo que vamos a ver con la explicación trataremos de responder algunas algunas de ellas entonces bueno sin más vamos allá y ahora os veo en el taller ya estamos en el taller primeramente vamos a ver de qué se compone el sistema como veis bien en un maletín compacto y dentro podemos encontrar los diferentes elementos tales como el láser que es en lo que se basa toda esta aplicación la alimentación para alimentar el láser la electrónica que viene integrada en la caja y detrás tenemos un segundo el bolsillo donde podemos ver los diferentes cables que hay cable para conexión de la de los datos cable de alimentación un cable plano con imanes para poder cerrar la puerta mientras que hacemos los test y el software lc vision que lo vamos a tener que instalar en un ordenador básicamente es lo que necesitaremos para llevar a cabo los los testes que vamos a realizar una vez desembalados los elementos vamos a ponerlos en su posición en la máquina entonces el láser se puede fijar con dos imanes no es necesario además que esté perfectamente alineado simplemente con que esté mínimamente ya ya nos sirve tenemos un cable plano como he dicho para poder cerrar la puerta lo vamos a conectar lo conectamos al láser lo dejamos por la parte de fuera y esto nos va a permitir pasarlo por dentro de la con la puerta cerrada de los dos cables de datos que tenemos con uno nos va a llegar porque es una máquina pequeña no necesitaremos más entonces vamos a a conectarlo y directamente ya lo conectaríamos a lo que es la electrónica del sistema y digamos que con esto quedaría conectado todo lo que necesitamos conectar en la máquina nos faltaría además montar el patrón de calibración en la máquina que es a través del cual se van a transferir las magnitudes como la vibración el salto las diferentes informaciones que necesitamos captar con el láser para hacer los testes finalmente conectaremos la electrónica al ordenador y lanzaremos el software lc vision que es el que nos permitirá realizar los diferentes test una vez dentro del software lc vision vamos a conectar y una vez que obtenemos ya que la comunicación es correcta entramos en la aplicación spin del control una vez dentro vamos a realizar los diferentes test para ello tenemos un icono que nos habla de la lista de trabajos que es con lo que funciona el software y vamos a abrir un nuevo trabajo aquí podemos ver los diferentes test que se pueden realizar principalmente son cuatro básicamente el primero que vamos a ejecutar va a ser el de la dilatación del cabezal pero también vamos a poder hacer el salto axial el salto radial y el análisis de vibraciones entonces vamos a empezar con el análisis de la dilatación aquí nos va a pedir que le demos un nombre y vamos a poder configurar los diferentes parámetros como tiempo de espera y tolerancia que queremos asignar al test en este caso estamos asignando de una tolerancia de una micra en 30 segundos le damos a guardar y ya tendríamos el test programado una vez realizado el programa lo ejecutamos dándole al icono de start job y se nos abre una pantalla que nos va a ir guiando a través del proceso vamos a tener que hacer un posicionamiento de la máquina para lo que nuestro compañero guillermo nos va a ayudar y nada vamos con ello comprobamos una vez más que el cabezal está bien posicionado y iniciamos el test y aquí en la parte derecha podemos ver los parámetros y configuraciones que hemos hecho y en la parte central podemos ver cómo se va evolucionando la dilatación de del cabezal y en el gráfico vemos cómo se está comportando el cabezal en este caso la hidratación es prácticamente nula lo que nos hace prever que el test será finalizado rápidamente una vez terminado el test siempre podemos verificar los resultados yendo a la posición del test y en lugar de dándole al start job dándole al show nos aparecerán las diferentes mediciones en este caso como hemos hecho sólo una sólo nos aparecerá una y podemos entrar en el gráfico y ver pues qué ha sucedido vamos con el segundo test apretamos en new job en este caso vamos a controlar el run out o salto axial la dinámica es la misma que antes demo run out axial es el nombre que le vamos a poner vamos a hacer unas gamas diferentes de velocidad empezando en este caso por mil y terminando por tres mil por pasos de mil revoluciones pero podremos ajustar los test a pues la gama de velocidades del cabezal que queramos controlar le damos a guardar y igual que en el caso anterior tenemos creado ya el test lo único que tenemos que hacer es ir a por él ejecutamos el ciclo y seguimos las instrucciones de la pantalla comprobamos una vez más que estamos bien posicionados en este caso lo estamos ponemos a mil revoluciones y una vez que está le damos a ok en el en el control dan y vamos tomando las diferentes nuestras en este caso estamos a mil una vez realizado la primera gama nos pide que pasemos a dos mil guillermo por favor realizamos la captura a dos mil y una vez terminado a tres mil nos lo va a pedir inmediatamente la el software le damos tres mil vueltas gracias guillermo y controlamos a tres mil vueltas para finalizar el test con esto quedaría también registrados los valores del test que hemos hecho ahora vamos a pasar a hacer los test que requieren estar alineados en el flanco vertical del patrón y para ello vamos a necesitar también un posicionamiento en este caso vamos a hacer el control del salto o el run out radial la dinámica siempre es la misma en este caso vamos a hacer lo mismo de mil a tres mil vueltas por pasos de mil diez segundos por cada test y tolerancia de 30 micras registramos seleccionamos el test le damos a ejecutar mil vueltas tomamos los datos nos pide que nos pasemos a dos mil y después del de dos mil nos va a pedir que nos pasemos a tres mil y con eso tendremos completado el test también del run out radial finalmente vamos a ejecutar el último ciclo disponible en este sistema que son las vibraciones y como veis la sencillez es lo que caracteriza a esta herramienta y la dinámica para configurar el test es la misma nuevo test análisis de vibraciones vamos a poner diferentes revoluciones de mil a tres mil por llevarnoslo a lo sencillo por pasos de mil en este caso vamos a ver los diferentes armónicos en concreto 15 con una tolerancia de 5 micras una vez seleccionado nos va a decir que nos vayamos a mil revoluciones y estando en esa gama de velocidad y una vez más verificando que estamos bien alineados ejecutamos el ciclo y nos va a decir las diferentes amplitudes de las vibraciones a dos mil y a tres mil con esto quedaría finalizado este test y como hemos dicho antes podemos consultar los resultados en la lista de trabajos aquí estamos viendo los diferentes armónicos con sus frecuencias en este caso el armónico 2 serían 100 hercios 125 hercios 150 iríamos saltando por los diferentes armónicos a las diferentes revoluciones aquí estaríamos a mil a dos mil y a tres mil en este caso vemos que la variación entre unas revoluciones y otras es mínima ¿qué es lo que pasaría? si vemos que la amplitud excede la tolerancia estamos ante una deriva hacia una zona o un comportamiento problemático del cabezal y lo que esto nos permitiría sería anticiparnos a una falla y poder hacer un mantenimiento preventivo antes de que ocurra algo grave pues haciendo una parada programada y no teniendo que hacer un correctivo con la línea parada y esto es un poco lo que da de sí el producto bueno también para que veáis lo sencillo que es el montaje y desmontaje y lo rápido que es básicamente lo que hay que hacer ahora es desmontar lo que hemos montado hasta ahora los cables el láser la electrónica cerramos el ordenador desconectamos todo y en poco más de dos o tres minutos tenemos el sistema de nuevo guardado en la maleta listo para la próxima verificación de máquina bueno aquí estamos de nuevo espero que os haya parecido interesante en principio resaltar la sencillez que tiene el sistema y lo pertinente que es para mantener nuestras líneas de producción pues en funcionamiento sin sorpresas esa es un poco la idea ok nada en cuanto a las respuestas o preguntas que habéis hecho tengo aquí anotadas tres básicamente una de ellas es si se pueden controlar otro tipo de dispositivos como son los datos divisores en principio si se pueden controlar siempre y cuando no sean lo suficientemente grandes como para necesitar unas revoluciones inferiores a 100 revoluciones por minuto es algo que se podría se podría controlar fácilmente luego otra de las preguntas es si se pueden añadir sondas adicionales como por ejemplo la de temperatura a día de hoy en esta versión de software no se puede no se pueden añadir pero sí que está contemplado que se puedan hacer pues combinaciones de diferentes sondas para tener pues esos parámetros también en en cuenta luego otra de las cosas que nos habéis preguntado es si cuando se mide el patrón claro que es lo que se usa para para hacer los tests hace falta o sea estamos midiendo el salto también que tiene el patrón la respuesta es que sí claro este producto no está hecho para controlar el salto en sí del cabezal sino una evolución del salto o de los parámetros que estamos controlando ¿para qué? para poder ver cómo está la salud del cabezal cómo está evolucionando el cabezal a lo largo del tiempo ¿vale? entonces siempre usaremos el mismo patrón o es lo ideal usar el mismo patrón para que obviemos esa parte del salto y vayamos centrándonos en cómo está evolucionando los parámetros para eso con el objetivo final me repito una vez más de anticiparnos a paradas indeseadas de máquina porque el cabezal pues está está funcionando mal nada para terminar quería eso agradeceros una vez más la participación en esta sesión espero que os haya gustado que os haya parecido útil nos podéis contactar a nuestras señas habituales a través de la web a través de nuestro email tenéis toda la información ahí también vamos a colgar este vídeo en YouTube para los que no lo hayan podido ver o para los que queráis volverlo a ver os mandaremos el link y ahí también tendréis en la descripción del vídeo algunas informaciones para para querer pues si queréis contactarnos o lo que sea pues que nos que nos podáis contactar vale nada sin más os dejo y hasta la próxima que tengáis buen día hasta luego ¡sí! hasta luego! Gracias por ver el video.